¿Quién es mi prójimo? ¿A quién me pide Jesús que cuide? ¿Y cómo puedo usar este tiempo de cuaresma para hacerlo? Vemos prójimos que sufren de hambre, falta de vivienda y pobreza en nuestra propia comunidad, y con razón queremos marcar la diferencia. ¿No deberíamos ayudar a los necesitados del otro lado de la calle antes de ayudar a los que están del otro lado del mundo? Como católicos, somos un pueblo tanto como, y estamos llamados a apoyar a las personas que sufren de hambre aquí y en todo el mundo, porque creemos que toda persona es un hijo de Dios, toda persona tiene dignidad humana y por lo tanto vale la pena ayudarla. A través de la oración, las comunidades de fe de todo el país se encuentran con Cristo en cada miembro de nuestra familia humana. A través del ayuno, los miembros de nuestras comunidades encuentran los obstáculos que pueden impedirnos servir a Dios y al prójimo. Y finalmente, a través de los donativos, encontramos el amor de Dios y lo compartimos con los necesitados. Una forma en que se comparte el amor es entregando tus donativos de cuaresma a tu escuela o parroquia local. Tus donativos a plato de arroz de CRS apoyan el trabajo de Catholic Relief Services en todo el mundo, ayudando a familias y comunidades a crear mejores medios de vida. Pero, ¿sabías que plato de arroz de CRS también apoya programas para aliviar el hambre y la pobreza en los Estados Unidos? El 25% de todos los donativos de cuaresma que se aportan a plato de arroz de CRS permanecen en tu comunidad local. Eso significa que si pones 100 dólares en tu plato de arroz de CRS durante esta cuaresma, 25 de esos dólares están ayudando a aquellos que sufren de hambre y pobreza en tu propia diócesis, mientras que 75 de esos dólares están haciendo lo mismo en países de todo el mundo. Y esto sucede en todas las diócesis de todo el país de maneras emocionantes e innovadoras. Cada diócesis bajo la guía del obispo local decide cómo utilizar el 25% de los donativos cuaresmales que permanecen en la comunidad. Como gerente de relaciones para Catholic Relief Services, trabajo con las diócesis aquí en los Estados Unidos, y tengo la oportunidad de ver las muchas formas en que las diócesis usan su porción local de los fondos de plato de arroz de CRS. Por ejemplo, la Arquidiócesis de Washington tiene un maravilloso programa de subsidios para apoyar iniciativas, especialmente por comunidades de fe, para combatir el hambre y la pobreza a nivel local en toda la arquidiócesis. Y ese es solo un ejemplo. Las diócesis pueden dar algunos o todos los donativos de cuaresma al Catholic Charities local, San Vicente de Paul u otra organización comunitaria. Los fondos locales de plato de arroz de CRS apoyan los jardines comunitarios, los bancos de alimentos, el trabajo de construcción de la paz y mucho más. El 25% de la colecta de plato de arroz que se queda en la diócesis es una gran bendición, porque brinda apoyo a estos esfuerzos locales de alivio de la pobreza y el hambre. Es un gran vehículo para nosotros para enseñar sobre el tanto como, cómo somos llamados como católicos a cuidar a las personas cercanas que están sufriendo y también a las personas de todo el mundo. Para obtener más información, visita crsplatodearroz.org. Gracias por ver el video.